Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Quintana Y tal vez en alguna ocasión ¿Escuchaste mi voz? ¿En algún rap de algún DJ? No sé, tal vez en YouTube ¡Contáctame! Y en corto, nos ponemos de acuerdo Now, motherfuckers, do you understand Who is the best? Orgullosamente del estado mítico de Chihuahua ¡Ya está preparado! ¡Ya está preparado! Ladies and gentlemen Allow me to present César Quintana César Quintana